¡Hello! Este episodio puede parecerles controversial a algunos porque en los temas de nutrición de una dieta u otra hay muchas pasiones. Erika Ortiz es una médico nutricionista que también es corredora, es amiga de nosotros y esperamos tenerla en otros episodios del podcast cuando nos vayan surgiendo temas de nutrición. Con ella hablamos hoy de ayuno intermitente y de unas cuantas cositas más. Hablamos de su experiencia trabajando en academias de béisbol en la República Dominicana. Ya verán, es un episodio que para mí fue interesante, ojalá para ustedes también lo sean. Este es Erika Ortiz en el Coffee Break. Erika Ortiz, yo no sé si deciste Erika o deciste doctora, ¿cómo tú prefieres con la formalidad del título? No, 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 me gusta mi nombre. Erika, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, yo estoy bien, trabajando mucho y tratando de empujar este invento, que nada, algo que tenía preparado y nada, de un momento a otro dije, tú sabes que vamos a ponernos en esto. Claro, claro, lo importante es comenzar y de ahí, el que no quiera se lo pierde. Sí, mira Erika, ¿tú trabajaste con grandes ligas aquí en República Dominicana, con algunos equipos de grandes ligas como nutricionista, no? Sí, señor, sí, señor. Cuando los equipos de pelota decidieron tener de verdad un nutricionista ya, porque eso te lo exigen, pero tú sabes cómo es el asunto. Sí, 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 sí. Yo trabajé una vez con los padres de San Diego y duré dos años, hermosos años, con los tigres de Detroit, viajando para San Pedro, a un batey, a alimentar a mis muchachos. Y gracias a Dios, estaban toditos grandes, sanos, sin lesiones, que es lo más importante, y funcionando bien. Y eso, o sea, ¿cuál era el trabajo tuyo como nutricionista de esos equipos de grandes ligas? Por ejemplo, con Detroit, que fue el último con el que estuviste. Primero era ir y ver el campo de béisbol, como una fanática empedernida del béisbol, quedarme anonadada, viendo a los muchachos. Pero era más bien hacer, primero hacer un menú, no un menú, un menú diferente para cada semana, llevando los productos nacionales. Porque esos menús que mandan, ya tú sabes, de los equipos que están, por ejemplo, en Arizona o Tampa, tienen muchas cosas que no tenemos allá. Entonces yo tenía que armar un menú que fuera acorde al entrenamiento de los muchachos, a la edad de los muchachos, porque son prospectos, ya tú sabes, entre 14, 16, 18 años que tienen ese pico de testosterona, hay que agarrarlo, que hay que ayudar con la recuperación, usando cosas dentro de un presupuesto establecido, diferente, variado, y al mismo tiempo tenía que hacer visitas para contestar preguntas, para tratar de enseñarles a ellos y explicarles el por qué ellos tenían que comer de tal o cual manera. Por ejemplo, poca gente puede, sabe que los peloteros dominicanos no están acostumbrados a comer mucha cantidad de carne, porque sabemos que la mayoría de los peloteros son de bajos recursos. Entonces, enseñarlos a ellos y hasta obligarlos a comer carne, oigan señores, carne, en un trabajo. Entonces, hablar con los jefes de cocina de por qué yo estoy haciendo esto. Porque una cosa es lo que tú entiendas que es chulo y lo que a ellos les gusten. Claro. Que, la verdad, y era un asunto chulísimo porque, por ejemplo, yo no soy gluten free ni nada, yo no soy de esa gente que anda vendiendo ideas, pero a los muchachos, a los atletas de alto rendimiento, a las personas que hacen mucho ejercicio, yo evito darle tanta, mucho, mucha harina. Entonces, en vez de darle, por ejemplo, bizcochitos, galletitas como merienda, estábamos dando arroz con leche, maicena, majarete. Pero es rico, está bueno un arrocito con leche. ¿Por qué la diferencia entre, porque son, yo que no sé, para mí son carbohidratos iguales, hay unos que son procesados y otros no? Exactamente. Mira, el gluten no es malo, para los que andan diciendo que el gluten mata, que el gluten se saca tres ojos más en la cara, no. El gluten es normal, inclusive ahí, paleolíticamente, la gente que hace paleo diet dice que no había trigo, sí había trigo, había trigo hace muchísimo tiempo. Pero, ¿qué pasa? El gluten tiene una parte, por ejemplo, en la inflamación de muchas personas, hay personas intolerantes al gluten, hay personas que el estrés, como yo, las hacen un poquito intolerantes al gluten. Entonces, como yo, entre una mezcla de presunción y ciencia, claro, siempre ciencia, trato de quitarle elementos inflamatorios normalmente al paciente. Por ejemplo, si tú vas a comer harina, perfecto, tú te la puedes comer. Pero como tú siempre estás dándole alegría al cuerpo, maicarena, mucho, mucho, mucho ejercicio, vamos a tratar de, en vez de comerte, qué sé yo, un pan, vamos a comer arroz, o vamos a comer papa, o vamos a comer batata, para darle un descansito al cuerpo de cualquier agente antiinflamatorio. ¿Ok? Entonces, para mí, era más importante que los muchachos se nutrieran con, por ejemplo, batata, yautía. Darle un mexicano a yautía, mi hermano, eso es un problema, ¿eh? O darle, por ejemplo, arepa hecha de harina de maíz, como la que usan los hermanos venezolanos, que tenemos muchos peloteros venezolanos en los campos de entrenamiento. Entonces, hacer esa variación para que ellos estuvieran más sanos y al mismo tiempo, más calorías, porque una galletita no tiene más calorías que un majarete. Claro. Entonces, así. Y nos fue muy bien, gracias a Dios, con algunos percances entre mis ideas como doctora nutricionista, que le gusta el deporte, y las ideas que vienen desde los gringos, de los gringos que venían y daban, no, vamos a darle sándwich, vamos a darle esto, vamos. Entonces, tú sabes, pero llegamos siempre a un acuerdo. O sea, un punto medio, porque al final, quien está in situ, quien está en el lugar y conoce la cultura y conoce quizá un poquito mejor cómo esos muchachos crecen, eres tú. Claro, claro. O sea, tú, por ejemplo, los muchachos nada más se comían el pescado si era frito. Entonces, me empanizaban el pescado y yo, pero señor, y entonces yo no pudo así, a quitar pescado. Desde que lo quité, que por qué no le quitamos el pescado, doctora, que queremos pescado de nuevo. Y, oye, era bailando salsa. Nosotros apegaditos y apartados siempre, sobre todo con los muchachos. Erika, mira, para entrar un poquito en el tema, tú sabes que yo me he embarcado, lo bueno de este tipo de inventos es que uno lo puede utilizar para uno aprender de las cosas que uno hace. Yo me he embarcado en el tema del ayuno intermitente, que es uno de los tantos, yo no sé si llamarle dieta, quizá uno de los tantos estilos de alimentación, también así. Entonces, uno de los tantos estilos de alimentación de los que se habla hoy en día, que las dietas keto, que el ayuno como ayuno total, el ayuno intermitente. Entonces, yo personalmente lo hago porque eso a mí me ayuda a poder hacer la restricción de calorías. Entonces, yo no cuento macros, yo no hago nada de eso. Háblame de tu punto de vista como médico, de qué se trata primero el ayuno intermitente para quienes no lo conocen, y si funciona, si no funciona, cuál es la forma correcta de aplicarlo. Platiquemos un poquito sobre eso porque de verdad, y hay mucha gente que está curiosa, incluso en mis redes, me preguntan, porque yo soy transparente con eso de qué lo hago, y me han preguntado, dijeron, espérense, déjenme ver como cuadro con una gente que sí sepa lo que va a decir sobre eso, para yo no decir un disparate. Mira, déjame decirte que lo primero es, para las personas que lo están oyendo, cuando una persona hace algo, por ejemplo, tú estás haciendo un ayuno intermitente, y te da resultados, y al mismo tiempo tú tienes la humildad de no comenzar a explicar, dejaríaslo, porque esto es lo último de los muñequitos, deberían oírte. Tú sabes, porque tú eres un ejemplo de eso. Yo soy ejemplo del ayuno intermitente. Yo comencé a hacer ayuno intermitente aproximadamente, déjame ver, cuatro años, porque estuve trabajando con Davian Pitaveras, que siempre lo voy a mencionar, un atletazo de Santo Domingo, y él me dijo, no, yo hago ayuno intermitente, pero tú sabes que las mujeres tienen un problemita con eso. Yo dije, vamos a ver vos, vamos a hacerlo. Entonces, empecé con el ayuno intermitente, y me ayudó mucho. El ayuno intermitente no es más que tú pasar un tiempo considerable, que varía según el tipo de ayuno que quieras hacer. Hay ayunos de 24 horas, hay ayunos de 600 calorías al día solamente, hay ayunos como el que yo hago de 14 a 16 horas. Hay diferentes tipos de ayunos, ¿ok? De durar dos días comiendo mínimo, para después durar mucho tiempo comiendo, y cosas así. Hay una variedad inmensa de ayunos que la gente se ha inventado también. Entonces, ayuno es simplemente tú durar un tiempo largo, vamos a decir, de 14 a 16 horas o más, o un déficit tan, tan alto de calorías, que sea tal vez un tercio o la mitad de las calorías que tú deberías consumir en un día. Sí, porque el ayuno, en la parte del ayuno intermitente, como yo lo hago, yo no es que no consumo calorías. Digo, perdón, las únicas calorías que consumo cuando lo estoy haciendo, son las del café amargo. Exacto. Que tiene algo de calorías, ¿verdad? Sí, pero te digo como yo, yo también consumo café. El café, por ejemplo, el té o algunos suplementos, porque, y vamos a hablar de eso más adelante, los suplementos como los BCAA, los aminoácidos, se usan en el ayuno sin contar cómo que usted rompiera el ayuno. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Mira, la mayoría, en mi práctica médica profesional, la mayoría de hombres, de masculinos, no les gusta desayunar. Entonces, nosotros decíamos, ok, tú no desayunas ya, entonces vamos a quitar el desayuno. El desayuno no es la comida más importante del día, para los que me escuchan, siempre, lo he dicho por muchísimo tiempo, y el ayuno... El desayuno no es la comida más importante del día. No es ninguna. Es el... Para que la gente vea como... Así es que yo lo explico más fácil. Desayuno. El desayuno es la primera comida que usted hace en un día. No importa si son las 6 de la tarde, rompiste un ayuno, desayuno. Ok. Y en general, un día tiene 24 horas. Para las personas que hacen ejercicios, por ejemplo, o los que hacen deporte, las comidas más importantes son las de antes y después del entrenamiento. O sea, si tú haces ejercicio a las 6 de la tarde, tu comida más importante es la de antes de entrenar y la de después de entrenar. No hay ningún desayuno. Porque el desayuno está súper lejos de todo lo que usted va a hacer ahora mismo. Entonces, el ayuno intermitente se puede hacer por diferentes formas. Como médico y como persona que le gusta y busca de la ciencia, la ciencia ha dicho muchísimas veces que no hay ninguna ventaja con usted ayunar o no. La única ventaja... No la única. La principal ventaja es la que... Por la que tú y yo lo hacemos. Ahorrar calorías. Ok. Si tú no desayunas, no te da hambre, por ejemplo, y no meriendas, tú estás tal vez ahorrando 500 o 600 calorías de la mañana solamente. Y si tú ahorras esas calorías y te gusta cenar, tienes la oportunidad de tirar todas esas calorías para la noche y darte una cenita más chulita. O sea, hasta un hamburger con papa frita si tú quieres. Entonces, esa es la principal ventaja. Hay algunas otras como controlar el apetito. Hay personas que tienen que comer cada dos segundos. Si usted hace un ayuno largo y estás activo, por ejemplo, en la mañana, en el trabajo, haciendo algo, tú aprendes a controlar y a diferenciar hambre de apetito, que es, o sea, una de las principales cosas que debemos hacer para mantener un peso saludable durante toda la vida. Es diferenciar de qué se trata el hambre y de qué se trata el apetito. Exacto. Creo que a ti te ha pasado que muchas veces tú te levantas y tú dices, bueno, ayuno hoy. Yo tengo como una hambrita, te bebes tu café y ya, y desapareció. Yo hablaba eso con alguien, de que en los primeros días y después, que sí, primero que hay cositas que yo quiero que veamos, pero más adelante, pero sobre eso que tú dices, a mí me pasa, a veces me pasa temprano cuando despierto y a veces me pasa, en la última hora o en las últimas dos horas antes de romper el ayuno, que yo empiezo a sentir el estómago como diciéndome, hey, no me vas a dar nada, tengo hambre, pero me enfoco en algo en la oficina o estoy haciendo otra cosa y se me pasa esa sensación y después como a la hora de romper el ayuno, porque sé que me correspondía ya y porque sé que no he ingerido nada. Exacto. Y ya, y muchas veces que me pasaba a mí, por ejemplo, los días que tenía consulta, que yo llegaba y me pasaba de la hora de mi ayuno y aunque me daba un pequeñito, como un pequeñito mareo o un dolorcito de cabeza pequeño, no es lo mismo que yo acostumbre a comer todos los días en la mañana y un día no puedo hacerlo y tengo que comer a las doce de la tarde, a las tres, o sea, puedo aguantar mucho más tiempo sin comer. Otra cosa que dicen mucho es acerca de las hormonas de crecimiento que se dispara porque el estrés, pero la hormona de crecimiento sí se dispara, pero no se dispara, cuando yo digo dispara, señores, se crea un poquito más, pero no es una cantidad tan fuerte para, por ejemplo, hacerte crecer músculo o crecer tejido. Otra cosa que dicen también es que la recuperación celular es mucho mejor porque el cuerpo se encuentra en un estrés y empieza, como el cuerpo a funcionar mejor, se empieza a enfocar el flujo de sangre a una sola cosa y no en la digestión. Pero en realidad no se ha encontrado que sea realmente... No hay evidencia científica de eso. Exacto. Como que, sí, esa es la cura de todos los males, pero realmente es un método bastante chulo para mí, como persona, como médico, como todo. Una pregunta. Para, o sea, dentro de las personas que yo sé que van a empezar a escuchar el podcast y que me siguen en las redes, pues yo corro y hay mucha gente del mundo del running que son una comunidad que nos apoya en todos los proyectos. Entonces, yo tengo que correr. Mañana, estamos grabando un podcast hoy en la noche y mañana yo tengo que correr en la mañana. Pero eso no está dentro de mi tiempo de mi ventana de alimentación. Es una corrida suave, no es un ejercicio que me va a llevar demasiado esfuerzo. No importa que yo haga esa corrida y manténgame ayuno hasta la una del día y rompame ayuno, entonces, y en esa ventana aumenta la cantidad de proteína porque sé que el cuerpo lo va a necesitar para recuperarse o debo necesariamente darle algo al cuerpo después del ejercicio y romper el ayuno. Hay varias variantes con eso. Yo cuando hacía corridas largas, fondos largos, yo no desayunaba nunca. Yo trataba de cenar un poquito más pesado, darle una carga de carbohidratos al cuerpo porque el carbohidrato es lo que te da el alimento para hacer energía para correr, ¿verdad? No son las grasas ni las proteínas. Para lo que hacen, no me voy a ir por otro tema, pero acuérdense, los carbohidratos son muy importantes para los deportes. Entonces, eso era lo que yo hacía. Me pasaba que aprendía a escuchar mi cuerpo. El ayuno tiene que ser de acuerdo a lo que hagas en el día también. Esa es tu pregunta. Si yo iba a correr más de 16, 18 kilómetros, tenía que comer algo antes, algo de azúcar rápida. ¿Por qué? Porque me comencé a dar cuenta que en el 16 o en el 18, sobre todo bajando la Lincoln, me comenzaban a dar mareos. Ok. Ok. Y se me ponían las piernas un poquito más pesadas. Después se me bebía un café. Rara vez comía algo, pero también me pasó algo. Con el tiempo me lesioné. Una de las cosas, por ejemplo, en el running o en bicicleta, en esos... Deportes de resistencia. Ya que tienes un movimiento continuo matando fibra muscular, el carbohidrato post y la proteína son muy importantes. Sobre todo el carbohidrato. Porque cuando tú quitas todo el glucógeno muscular, el músculo queda un poquito débil. Vamos a decir que queda como que las fibras se ponen muy finitas y se pueden romper más fácil. Ok. Y la recuperación, por ende, no es tan rápida. Entonces, tienes que ver. Para mí, ya cuando tú haces mucho deporte, cuando tú eres una persona que va cinco veces a la semana a correr, que hace cycling, que hace diferentes cosas, yo prefiero romper el ayuno en los días, por ejemplo, de corrida larga. Los días de corrida larga o de monteo de esa montada de horas, yo prefiero darle inmediatamente al cuerpo una combinación de carbohidratos con proteínas. Pero para esos días, por ejemplo, para mis días de fondo, y perdóname, yo sí lo hago. Yo lo que hago es que rompo el ayuno por eso mismo, para evitar temas de lesiones que la gente no entiende a veces lo relacionado que está, como uno se alimenta las lesiones. Pero para días, como una corrida a un pace suave de 45 minutos, o sea, eso no me afecta tanto y yo puedo manejarlo. Puedes manejarlo y si estás, por ejemplo, preocupado por masa muscular, puedes usar RCA. Es muy raro que yo le ponga a los pacientes que hacen ayuno en la semana ponerle algún tipo de suplemento. Pero hay pacientes que dicen, Erika, pero yo estoy medio flaquito o no quiero perder masa muscular. Entonces le pongo aminoácidos de ese doble A, que te va a ayudar inmediatamente a la recuperación. Porque son aminoácidos. Que también es un tema muy individual y de escuchar el cuerpo, de aprender a escuchar el cuerpo. Sí, bastante. Bastante. Uno puede ser cerco con este tema, igual que mucha gente hace un intermitente y los domingos se levanta a desayunar. Sí. Entonces tú tienes que tener cuidado. Se dice que el atleta cuando está en off-season, vamos a decir off-season, cuando tú pasaste una carrera grande y vas a comenzar de nuevo como un entrenamiento, si es inteligente, a volver desde cero, a fortalecer algo más. Sí. Para aumentar la concentración o darle al cuerpo ese truquito de poder funcionar sin comida, tú puedes hacer el ayuno intermitente e inclusive es muy beneficioso. Pero cuando tú estás con entrenamiento bastante fuerte, muy exigente o ya para una competición, lo mejor es romper el ayuno intermitente y ya comenzarlo después cuando tú estés en una etapa más rajita de entrenamiento. Tú mencionas los suplementos, Erika. Algo que yo, porque no sé si influyo o no, no lo hago, es tomarme. Yo tomo diariamente vitaminas, vitamina C, me tomo la glucosamina y fish oil, omega 3. Pero, por ejemplo, yo lo que hago es que espero a después de romper el ayuno para hacerlo. Esas no son calorías que van a influir en el ayuno. O sea, yo me la puedo tomar a menos que no sea una contraindicación de lo que dice el medicamento, ¿verdad? Pero la vitamina C, por ejemplo, yo me la puedo tomar en medio del ayuno y eso no afecta el cuerpo, el proceso del ayuno. No es un ayuno per se, no es un ayuno exanto y sagrado porque inmediatamente, por ejemplo, si tú tomas café, ya tú tienes ahí una sustancia que va a tu cuerpo. Pero los suplementos no se toman en cuenta para eso. Muchas personas sí lo respetan. Yo siempre lo he respetado, pero hay momentos de mi vida donde yo comienzo y me bebo mis suplementos sin ningún tipo de problema y aún hago el ayuno. Bueno, acuérdate que estamos hablando de esas pequeñas, de calorías mucho más altas. Por ejemplo, si una pastilla tiene 20, por ejemplo, el colágeno. El colágeno tiene 40 calorías. Tú ves, ahí si yo te digo, bueno, pero tú le estás dando bastante, bastante, entre comillas, calorías al cuerpo, pero el colágeno va directamente al músculo. O sea, que para mí, y es lo que también explican, los suplementos no tienen por qué romper un ayuno. Ok. Así, por ejemplo, los BCAA. Otra, otra preguntita de las que te tengo. Cuando uno, tú mencionabas que a veces tú estás haciendo tu ayuno y si tenías que extenderte, pues, comías algo al final de la tarde y se te extendía un poquito más. ¿Eso hay algún efecto beneficioso o contraproducente o no beneficioso o perjudicial al, si yo acostumbro a mi cuerpo a hacer un ayuno de 16 horas y en vez de 16, termina siendo dos o tres veces a la semana de 17, de 18, ¿hay algún beneficio o algún perjuicio de hacerlo de esa forma? Entre los beneficios va a estar, por ejemplo, lo que te digo, la concentración y la agudeza mental, o tú aprender a controlar mucho más el hambre. Eso puede ser, es como la dieta del guerrero, de Warrior Diet, es todo el día y tú comes solamente en la noche. Ok. Hay personas que duran muchísimo haciendo ese tipo de dieta. Entonces, lo beneficioso sería eso y el control calórico, que obviamente va a ser aferísimo, porque si tú puedes consumir 2,500 calorías al día, es muy difícil que tú vayas a consumirla al final de la tarde, al menos que comas alimentos ya tarde. Lo malo sería eso mismo, el tipo de nutrientes, la cantidad de nutrientes, la cantidad de macronutrientes como la proteína que tú vayas a ingerir en un día. Acuérdense que la proteína no es solamente para uno estar fit o tener músculo. La proteína es desde los cabellos, desde la sangre es proteína, todo es proteína. El sistema inmune es una proteína. Entonces, cuando tú pones por debajo, sobre todo por debajo, el consumo de proteína vas a sufrir en todos los aspectos, desde el corazón, que es un músculo, hasta tu sistema inmune. Entonces, imagínate que tú tengas que consumir cierta cantidad de calor, de proteína al día, y de carbohidratos y de grasa para mantenerte sano, porque todos los macronutrientes te ayudan a mantener sano, o de vitaminas en los micronutrientes, si no usas ningún tipo de suplementos. Entonces, te va a quedar muy por debajo, y puede venir el desgaste, el desgaste de todo tipo, muscular, cerebral. Como todas las dietas, inclusive las dietas que restringen algo, por ejemplo, la dieta vegetariana, la vegan, que es diferente, inclusive la dieta keto, hay que saber hacer un esquema inteligente de lo que te falta y de lo que te va a faltar. Si tú, por ejemplo, como paciente, o como experimento propio tuyo, ves que te estás quedando por debajo, que estás perdiendo la concentración, te están dando, por ejemplo, la digestión cambia, no estás atendiendo el trabajo, tienes insomnio. Entonces, tú tienes que cambiar tu forma. Si no sufres ninguna de esas y tú ves que estás avanzando, nítido. Si quieres mantener tu masa muscular, entonces tienes que suplementarte. Y combinar, sí, perdóname, termine tu idea, perdón. No, así mismo, y por ejemplo, si tú quieres mantener tu masa muscular, entonces tienes que entrar suplementos como colágeno, el BCAA, la proteína para tú alcanzar tu nivel calórico. Y combinar las dietas. Yo he escuchado recomendaciones de personas que te dicen, bueno, mira, si tú estás haciendo el ayuno intermitente, es decir, una o dos veces a la semana, tú puedes incluir un día que sea tipo keto, la dieta, porque creo que la misma dieta keto empuja, o sea, se relaciona el proceso en el que entra el cuerpo cuando está en ayuno. Bueno, tiene mucha relación con el proceso que hace el cuerpo también cuando está en ketosis. No sé si me puede ayudar a aclarar un poquito esa idea. No sé si me entendiste. Mucho de lo que dicen de la dieta keto no es verdad. A mí me gusta mucho hablar de la keto, porque la keto es una dieta legítima, una dieta de moda que hasta yo por decir cualquier cosa me han atacado fuertemente por mensaje privado. Pero muchos de los procesos de la ketosis, por ejemplo, de todos los procesos que hablan de la dieta keto y de la dieta de la ayuno intermitente, como lo que te mencioné, de la hormona del crecimiento, no son metabólicamente tan exactos como la gente quiere decir. Por ejemplo, dicen, la dieta intermitente, el ayuno intermitente y la dieta keto hacen que la insulina sea mejor, porque la resistencia a la insulina baje y, por ejemplo, tu páncreas y el azúcar en sangre va a ser mucho más sano. La resistencia a la insulina es un término, la mayor parte de ese término es también mercadero. ¿Es también, perdón? Mercadero. Mucho gente habla de resistencia metabólica, resistencia a la insulina. No, es realmente un término científico. Pero, por ejemplo, en mi experiencia con personas viendo alrededor de mí, a todo el mundo le hacía resistencia a la insulina y le quitaban los carbohidratos. Cuando la mayoría de mis pacientes, comiendo carbohidratos, bajaron su glucosa en sangre, su glucosa en ayuno. ¿Por qué? Igual. La dieta del ayuno intermitente, si tú haces una restricción de calorías, va a ayudarte a tu oxígeno en sangre y a tu colesterol, a todo lo que tenga que ver con el perfil lipídico y de todo el sanguíneo. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia de calorías. Es por eso. Lo que quieren decir con la dieta es que como tú tienes poca azúcar, entonces el cuerpo disminuye los tipos de insulina, haciéndolo más receptivo. Cuando tú comas azúcar, los receptores de azúcar, ya me estoy yendo muy en química, los receptores de azúcar se abren y van a entrar más rápido, porque tú no tienes un push de azúcar a cada segundo o cada tres horas. Son términos muy diferentes. Para tú, a mí no me gusta, por ejemplo, primero, a mí no me gusta quitar ningún macronutriente. No, cero. Porque no hay necesidad. ¿Ok? O sea, en los libros y en los estudios te dicen, si usted no quita esto, y si usted lo quita, es lo mismo. Cuando tú tienes un día, por ejemplo, que no haces ayuno intermitente o que quieres comer y pones, por ejemplo, una dieta keto, nos vamos quedando bajo en fibra, en carbohidratos, que son necesarios para la vida también, y en muchos nutrientes que tienen los carbohidratos. Ejemplo, vitamina C, vitamina A. ¿Ok? Muchísimo de los minerales que no están en la carne o en la grasa. ¿Cómo está la recuperación del músculo? Aunque sea que tú vayas al gimnasio, ¿cómo viene la recuperación de tu músculo? Ahora, si tú me dices, mira, los días que yo no me caigo en el intermitente, yo voy a descansar y no voy a hacer ningún tipo de ejercicio. Entonces, voy a bajar un poquito mi poción de carbohidratos, solamente para darnos un sustento al cuerpo. Ahí sí. ¿Ok? Ahí sí me gusta. Es una buena idea, pero realmente lo químico, lo bioquímico de ambas dietas, aunque son semejantes, como tú lo dijiste, hay que tener mucho cuidadito con lo que están realmente vendiendo. La dieta keto es buenísima para pacientes con enfermedades cerebrales, algunas, y por ejemplo, pacientes con epilepsia. Es buenísima. ¿Ok? Entonces, si usted no es epiléptico o no tiene ningún problema cerebral, no crea que la dieta keto le va a dar tanto a tu salud, sino por lo contrario, puede afectarte. Tú mencionaste el tema de la recuperación de los músculos. Quizá me salgo un poquito, pero yo he escuchado que a veces no, bueno, que a veces no, que la ciencia incluso ha probado, esto lo he escuchado, no lo he visto ni lo he leído, que a partir de, o sea, que no es necesario que inmediatamente tú terminas el ejercicio para tú recuperarte, tú tienes, la ventana es de 30 minutos o de 45 minutos después para tú ingerir algo y la recuperación de los músculos comience, sino que es un lapso de tiempo un poquito más grande, que si tú aumentas la ingesta de proteína o te aseguras de, si entrenaste en la mañana y te aseguras de durante el día ingerir proteína, pues eso te va a ayudar a recuperar los músculos y no es tan diferente el aprovechamiento de la proteína cuando es 30 minutos después o dos o tres horas después durante el día. Yo le llamo eso al efecto protein shake de los gimnasios, que tú tienes que salir batiendo o si no, no hiciste nada, batiendo ahí. Mira, es así. El cuerpo, como mencioné antes, es 24 horas. Incluso la recuperación se da cuando tú duermes bien, ¿ok? Durmiendo, ahí es que todas las cositas van a su sitio. Que no importa cuánta proteína tú comas si tú no estás descansando. Exacto. También el cuerpo es muy inteligente. Cuando tú comes un exceso de proteína, un exceso de proteína en el momento, el cuerpo lo que hace es que guarda y hace como un goterito, ¿ok? O sea, un goterito es que cada cierto tiempo te va tirando proteína. Sí. No es verdad que porque tú comas un exceso de proteína, se te van a explotar los riñones en el momento. No es así. Pero también el salir corriendo inmediatamente a comer proteína después de un workout no tiene que ver con la recuperación. Ahora, eso cambia todos los días. A diario cambia. A diario sale un estudio que dice otra cosa muy válido, al otro día sale también. Pero no es verdad que es necesario tú salir moviendo el chiste de proteína para bebértelo normalmente. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que durante todo el día tener un porciento de proteína adecuado, si eres una persona que hace bastante ejercicio, sobre todo de resistencia, tienes que sacar tu cálculo de proteína al día y tratar de cubrir eso. Pero realmente la recuperación, lo más importante, mantener tus nutrientes en el día completo y dormir bien. ¿Cómo entran los carbohidratos ahí? Igual, le voy a decir, si tú tienes glucógeno muscular, glucógeno en el cerebro y en el hígado, y tú lo gastas, por ejemplo, el del cerebro y el del músculo haciendo ejercicio, ¿cómo tú crees que se va a dar la recuperación sin carbohidratos? Hay que dárselo. Hay que dárselo al cuerpo para tú recuperar lo que le quitaste. Y ayudar también al anabolismo que crea músculo, aunque la gente no crea, no solamente con proteína. Necesita proteína, agua y también carbohidratos para la acción de medicina. Tú mencionas, mencionaste incluso lo de los riñones, pero eso es el tema a largo plazo. ¿Es un tema por el shake de proteína o por el consumo de proteína natural o animal? Sí, es por el consumo total, no solamente por los suplementos. Tú sabes que los suplementos, nosotros los médicos, porque no tengo que entrar en la cola, tenemos un temita con los suplementos. Yo amo los suplementos, yo adoro los suplementos, pero si tú vas a un médico convencional, te va a decir, no, esa es la proteína que te está causando mal. La proteína, las proteínas, por ejemplo, la whey y también la caseína, pero sobre todo la whey, tienen efectos a la salud súper positivos. Y tu cuerpo, si eres sano, si eres una persona sana, que consume fibra, que consume agua, hay un umbral de proteína muy alto que tú puedes llegar sin que te haga daño, sin que el ácido úrico se te dispare, como dice la gente. Así que eso es algo que tenemos que quitarnos de la cabeza, que cualquier tipo de proteína, sobre todo las grasas, las que tienen mucha grasa, como las carnes rojas, nos hacen daño, es todo el contrario. Y de hecho, lo ideal es, asumo yo, que si en vez de tirarte un shake de proteína, si tú puedes consumir proteína natural después de hacer un ejercicio, pues mejor, ¿no? Exacto, es muy buena, es muy buena. Bueno, la proteína, tú sabes que va a entrar más rápido a tu cuerpo por cuestión de absorción, pero es como estábamos hablando, si tú no la necesitas de un segundo para otro, entonces es que vale. A mí me gusta más que el paciente, porque tú sabes, los suplementos son costosos. En un esquema de suplementación se va a llamar por los suplementos que le van a ayudar a la salud en general, que hice por los alimentos deportivos, pero la proteína, por ejemplo, la OEI es buenísima, buenísima. Erika, yo de verdad espero tenerte constantemente como invitada en el podcast. Tú vas a ser como que de las colaboradoras fijas aquí cuando tengamos algunos temas de nutrición. De verdad te agradezco porque te esforzaste tanto como yo para hacer el episodio. Tú no estás en República Dominicana, estamos haciéndolo de manera remota. Y cuando te escribí, mostraste una disposición total a hacerlo. De verdad que te agradezco muchísimo. No, yo te agradezco a ti. Me hace falta hablar español por un largo tiempo. Y realmente nunca se me va a quitar eso de querer educar. Yo sé que tú eres una persona que te gusta indagar en varios temas, en gozártelo, como me dijiste tú anteriormente, para así de una forma muy natural llevar a la gente el conocimiento. Lamentablemente ahora mismo hay tanta información de lo que hace la gente hacer daño. Y nosotros que no tomamos en serio lo que hacemos, siempre vamos a estar dispuestos. Y más si a una persona que uno sabe que de verdad lo está apreciando, como lo estás haciendo tú ahora. Y que me metiste en el medio diciendo que voy a ser colaboradora. Sí, 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 no, no te preocupes. Cada vez que surjan preguntas y temas de nutrición, te vamos a contactar. Erika, de verdad, gracias y gracias por tus palabras. Y nada, o sea, yo lo que trato es como de aprender un poquito, pero siempre, siempre, incluso cuando las pocas veces que he hablado de ayuno intermitente en mis redes, digo, yo no soy un especialista en esto. Esto es lo que yo estoy haciendo. A mí me ha funcionado, pero lo ideal es que ustedes lo vean con una gente que sí sepa de lo que está hablando. Así mismo es, así mismo es. Y lo bueno es que tú estás llevando la palabra de que en realidad hay hacer comida cada dos horas, cada tres horas, que el desayuno es lo muy importante para tú bajar de peso, mantener una buena forma física. Tú eres un ejemplo de que eso no es verdad. Todo eso que yo dije al final es cierto. Erika se interesó tanto como nosotros en coordinar este episodio y la verdad que es un tema que está mucho en la palestra últimamente sobre el ayuno intermitente. Probablemente se nos quedaron algunas cosas, pero eso da oportunidad a que en otro episodio, a partir de las preguntas que ustedes tengan, podamos tener a Erika de nuevo. Recuerden seguirle en sus redes sociales. Las voy a dejar aquí en la descripción del episodio. Recuerden seguirnos a nosotros, arroba el Coffee Break RD. Ahí me pueden seguir en arroba soy Jorge RD. Compartan el episodio si les gustó. Nos escuchamos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!